que tal amigos bienvenidos al canal hoy nuestra diseñadora nos enseñará cómo hacer este bolso para compras que si lo doblas se convierte en un accesorio en forma de corazón pero ya sabes suscríbete al canal síguenos en todas nuestras redes sociales y comparte este vídeo para que nos ayudes a seguir creciendo y si quieres apoyar al canal y poder seguir haciendo más vídeos y contenido exclusivo para ti puedes darle al botón gracias o al botón unirse y ahora sí sin más preámbulo comencemos y para esto vamos a reciclar esta blusa rayada y unos cordones también que son usaditos de primera comunión es lo que vamos a utilizar en este modelo aquí corte dos piezas de 35 de ancho por 45 de largo después he cortado la asa de 60 centímetros por 7 pero si ustedes quieren puede cortar 12 centímetros más después un triángulo 22 los triángulos de 22 x 22 no me equivoco sí ya ahora medimos este ancho y descontamos dos centímetros a cada lado así y cortamos dos piezas de este lado menos dos a cada lado y pasamos a coser lo primero que vamos a preparar son los bolsillos de la bolsa y para esto vamos a esta tira de 28 centímetros vamos a hacerle su bastita en ambas puntas vamos a doblar igual entonces al triángulo en el lado que es más que está en diagonal vamos a colocarle la pieza doblando la costura de la basta hacia adentro así y vamos a colocarlo centrando no más o menos que quede ambos en ambas puntas igual ahora vamos a remallar este filo las costuras vamos a remallar después de remallado esta orilla lo vamos a dar vuelta así y pespuntar vamos a empezar por acá al filo de la costura lo pespuntamos listo ahora lo vamos a colocar a uno de los laterales el otro lado que va a ser su pareja lo colocamos también el mismo lado así no sea lado que corresponde no porque tienen que ser iguales el mismo lado este que coincidan en la misma punta al cerrar tiene que quedar así iguales listo ahora vamos a colocarle la asa y lo vamos a preparar de la tira de 60 centímetros iguales Ahorita esta asa la vamos a preparar el otro. Aquí tengo las dos tiras preparadas, ahora las vamos a colocar a la bolsa. La bolsa tiene que estar así, que coincide el bolsillo con su pareja así. Este es el derecho, o sea que está revés con revés. Y marcamos para la asa en el centro. Primero al centro, esto tiene 35, el centro vendría a ser 17,5. De ahí, de ese centro, para cada lado, 8 centímetros. Del centro, 8 centímetros. Igual va a ser en el otro lado. Ahí en esas marcas vamos a colocar el asa. Esa marca va a ser el centro. Vendría a ser así, el centro de la tira. Así. Lo vamos a fijar. Lo mismo al otro lado. Ya están colocadas las dos tiras. Ahora lo vamos a poner derecho con derecho, o cara con cara. Así. Y vamos a hacer una costura a todo el contorno. Ya están unidas las dos, los dos laterales. Ahora vamos a pasar a remallar el contorno donde hemos unido la costura y luego está la boca de la bolsa. Ya lo tengo remallado las costuras. Acá también igual orillado. Entonces, ahora le vamos a pasar un pespunte primero a la asa a 3 centímetros. Ya está con la costura. Ahora le damos la vuelta por el lado del derecho. Y le hacemos la basta. Ya tengo acá la bolsa lista. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle este detalle, que es la soguita. Es una soguita que me quedó de una túnica. Ahora, colocamos el nudito acá al final de esta piecita que hicimos. Allí. Cortamos unos 5 centímetros más. Tendría que ser acá. Ya le colocamos el cordón. Igual vamos a hacer el otro lado. Ya tengo la bolsa con el bolsillo y su cordoncito. Ahora lo vamos a doblar así. Ganamos. Ganamos acá también. Y ya tenemos la bolsita. Con un corazoncito. Espero que este video les haya gustado. Y no te olvides de darle al botón gracias para ayudarnos. Chao.